Me permite informarle al pueblo araucano y al pueblo colombiano en sí, que en el mes de mayo del presente año, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón y la 18ª Brigada del Ejército Nacional lograron neutralizar acciones terroristas con el fin de velar por el pueblo araucano. En el marco del Plan Ayacucho y en cumplimiento de los objetivos estratégicos del mismo, se busca afianzar la protección a la población civil y la disminución de las capacidades delictivas de los grupos armados organizados al margen de la ley, como son el GAO residual y el GAO ELN en el territorio araucano, garantizando con ello el control militar institucional del territorio, desarrollando de manera permanente operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales. Durante el mes de mayo, las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón y la 18ª Brigada lograron resultados significativos en el departamento de Arauca, reafirmando su compromiso con la seguridad de la región. Como resultado de estas operaciones de estabilidad, se tiene la ubicación y destrucción de 14 campamentos ilegales en diversas zonas rurales del departamento de Arauca, de los cuales 7 estaban situados en veredas del municipio de Arauquita, 3 en las veredas de Tame y 4 en veredas del municipio de Puerto Rondón. Además, se neutralizaron 14 explosivos en distintos municipios, eliminando así las graves amenazas para la población civil. Las acciones de las tropas también incluyeron la destrucción de 5 depósitos ilegales y la incautación de un significativo material de guerra compuesto por 7 proveedores, 4 armas cortas, 2 escopetas y 664 unidades de munición. De igual forma, se logró la captura de un miembro del Grupo Armado Organizado GAO ELN. Esto se llevó a cabo en el municipio de Tame. Este resultado, producto del esfuerzo articulado, coordinado e interinstitucional, representa un golpe importante contra la estructura delictiva de la región. Además, se incautó una motocicleta y se recuperaron 5 vehículos hurtados. Cabe mencionar que durante el mes también se logró la captura de 23 personas pertenecientes a grupos de delincuencia común. En el marco de las líneas operacionales Amazonía, soldados de la decimoctada brigada reafirmaron su compromiso con la protección del medio ambiente, en acción ejemplar de fortalecimiento de la reforestación del departamento. Se sembraron 1.410 árboles en el territorio araucano. Esta iniciativa no solo contribuye en la recuperación de la preservación de los ecosistemas locales, sino que también subraya la importancia de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente con las operaciones militares. Con estos resultados, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía, del orden público y de la protección a la población civil en la garantía de la seguridad en el departamento de Arauca. La fuerza de tarea Quirón y la decimoctada brigada continúan su compromiso con la seguridad y la estabilidad del departamento.